De a poco los puertobarinos han salido en ayuda de los miles de damnificados que dejó hasta el momento el voraz incendio que arrasó en Valparaíso a casi 2.000 viviendas y dejó más de 10.000 evacuados. Es el saldo que hizo que en todo el país se organizara la colaboración solidaria y la ciudad de Las Rosas no fue la excepción. Cruz Roja, Municipio y la Casona Triciclo están recibiendo la ayuda de la comunidad para llevar a las familias porteñas los artículos de primera necesidad. La Cruz Roja está recibiendo alimentos, pañales y agua en su oficina de calle Andrés Bello al llegar a San Ignacio. Hasta el miércoles trabajan de 15 a 19 horas 10 voluntarias seleccionando lo recolectado que harán llegar a la quinta región por medio de la gobernación provincial. Poco ha comenzado la gente a llegar con cosas porque como no estamos recibiendo ropa, únicamente alimentos inoperecibles, pañales y agua. Que si se pueden sacar la Cruz Roja con alimentos inoperecibles, como decía, agua y pañales desechables para niños y adultos. Eso es lo que estamos pidiendo por el momento, por otras cosas, en otras partes piden otras cosas, pero yo creo que eso es lo más importante en este momento. El municipio puertobarino tampoco se queda atrás en la cruzada solidaria por la quinta región. Este lunes comenzó la campaña Puerto Varas está presente con todos los damnificados. Un llamado a colaborar con los hermanos del norte del país afectados por el terremoto y con quienes sufrieron el horror del incendio de Valparaíso. Tampoco se olvidan de las familias que perdieron todo en el siniestro que afectó a siete viviendas en la ciudad este domingo. La gente necesita haber enseres de, por ejemplo, cocinas a gas, colchones que estén en buen estado, ojalá somieres o camas que también estén en buen estado, que hay mucha gente que tiene guardada en su bodega y esta es la oportunidad de poder entregar la ayuda a nuestros vecinos. También necesitamos teteras eléctricas, las cosas más básicas. Estamos liderando la campaña donde vamos a empezar a trabajar a recolectar enseres para las siete familias que se quemaron sus viviendas este fin de semana. Además, también estamos armando una campaña que se llama Puerto Varas está presente con todos los damnificados. Esta campaña va a ayudar a las familias de Valparaíso que también están con un incendio muy grande, para ayudar a la gente del norte con el terremoto. En pequeñas palabras, resumimos estas tres campañas en una sola. La encargada de organizaciones comunitarias señaló que la campaña durará hasta el próximo lunes y habrá quemonetas recorriendo la ciudad para recolectar la ayuda. El centro de acopio del municipio estará ubicado en el ex hogar de ancianos en Puerto Chico, ubicado en calle Errazuris. La Casona Triciclo es otra institución que está recibiendo esta semana la colaboración de los puertobarinos. Su encargada, Ignacia Buenocore, espera que la población se acerque a entregar su ayuda enfatizando en las necesidades de los niños que también sufrieron la pérdida de sus juguetes. Para niños, juguetes, colados, leche, cremas, hidratantes, cicatrizantes, todo lo que tenga que ver con lo que normalmente nosotros necesitamos para nuestros niños, para los niños de Valparaíso también. Una catástrofe que pone a prueba una vez más la solidaridad de los chilenos y de la que Puerto Varas no se resta para ir en ayuda de nuestros compatriotas que hoy lo necesitan.